La Batalla de Flores ha brillado en todo su apogeo en las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves 2015 por las calles principales de Santa Cruz de la Palma. Las carrozas, un lustro más, han puesto todo su colorido en ella, no pudiendo faltar las indiscutibles protagonistas y, por supuesto, representantes de la edición número 68 de la Bajada. La reina infantil Karen Guerra Cabrera y la reina adulta Talía Rodríguez Pérez. El número ha estado acompañado por diferentes asociaciones de Santa Cruz de la Palma y otros municipios, como las bandas de cornetas y tambores Gaifa y Nisamar, la charanga La Huataca de Punta Llana e Indiana Dixieland, entre otros colectivos. Miles de personas, a pesar de la cancelación provisional del evento, lo han pasado en grande en una tarde llena de emociones y, como no, de muchas flores.